Tecrom, Acción Gráfica. Somos una empresa de soluciones gráficas. Contamos con más de 40 servicios, entre ellos, fotocopias, plotter de planos, impresión digital, imprenta, gigantografías, escáner de documentos y bodegaje virtual. Además tenemos oficina de diseño, dibujo de arquitectura e ingeniería. Nos caracterizamos por la alta calidad de nuestro servicio, avalada por la certificación internacional ISO 9001-2008. En Tecrom, estamos convencidos que debemos esperar las propias expectativas del cliente.